Tóxico 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 Bienvenido a esta sección titulada Yugi News En donde te informo sobre lo más relevante de Yu-Gi-Oh! en la semana ¿Qué tal? Soy Tóxico SM ¿Estás listo? Comenzamos Y estas son las noticias más relevantes del 12 al 25 de agosto del 2016 Tóxico Tóxico Se dio a conocer que la edición especial del producto Invasión La Venganza Tendrá las siguientes cartas promo Una de dos cartas super raras Distopía El Desesperanzado Relin Curivo Una de dos cartas super raras de la próxima expansión Tempestad de Furia Y si estás a punto de preguntar ¿Cuáles son estos monstruos? Pues te comento que aún no se sabe quiénes son Ya que la expansión solo nos ha mostrado una pequeña cantidad de cartas Invasión La Venganza Edición Especial Tiene un estreno programado para el 9 de diciembre del 2016 Mientras que la edición especial de la expansión La Ilusión Oscura Confirmó a Número S39 Utopia El Relámpago Como una de las dos cartas promocionales en la rareza super rara La Ilusión Oscura Edición Especial Se estrena el próximo 16 de septiembre Se informa que el sneak peek de la expansión Invasión La Venganza Se llevará a cabo del 29 al 30 de octubre del presente año Atención Duelistas Este fin de semana se llevó a cabo el campeonato mundial de Junio 2016 Celebrado en Orlando, Florida, Estados Unidos En el que se exhibieron las dos cartas premio para esta competencia Para el primer lugar Juno, la diosa celestial Y del segundo al cuarto lugar Shelgar, el triseñor de la guerra Además de protagonizar con su arte los playmats de este evento Donde por segunda ocasión se coronó campeón el japonés Hiyama Shunsuke Con un deck del legendario dragón blanco de ojos azules Mientras que Poe Siong Peng de Taiwán Hizo lo propio en el Dragon Duel Felicidades a todos los participantes Y si algo no podía faltar Llegó a nuestro territorio la inspirada Bandits Con nuevas cartas prohibidas Coliseo del Kaiser Y artista amigo Teclamono El nuevo listado de cartas será efectiva A partir del lunes 29 de agosto El enlace para acceder a la lista completa Se encuentra en la descripción del video OCG Se revelaron las primeras cartas de la nueva expansión titulada Tempestad Furiosa Dragón Péndulo de Ojos Valientes Mago del Dragón Super Quantum Finisher Alphambal 4 Cartas Cypher Neo Dragón Cypher de Ojos Galácticos Cifrado Espectro Cifrado Extraño Magia de Subida de Rango Ascensión Cifrada 2 Cartas Speedroid Velocirroid Chicle OMK Velocirroid Caballo de Bambú 3 Cartas de un nuevo arquetipo introducido Llamado Wind Wedge Bruja del Viento Campana Nevada Bruja del Viento Campana Invernal Bruja del Viento Campana Helada La expansión Tempestad Furiosa Tocará primero Tierras Niponas El 8 de Octubre del 2016 También hubo buenas revelaciones para el deck estructurado R Machine Dragon Revolt Guiberno de Mecanismo Antiguo Hydra de Mecanismo Antiguo La baraja de estructura Machine Dragon Revolt Estará disponible a partir del 24 de Septiembre en Japón Bienvenido a la sección ¿Por qué no nací en Japón? Ya que se acaba de exhibir esta nueva maguita que está dispuesta a aprender nuevos trucos de magia con tu varita Perdón, con su varita mágica Aprendiz del Mago de las Ilusiones Su efecto aún no se muestra al público Así que tienes que estar al pendiente en mi página de Facebook Este nuevo soporte para magos será la carga promocional de la V-Jump del mes de Septiembre De igual forma se informa que Dragón Veloz a la Transparente Será la carga promo del manga de Yu-Gi-Oh! Arc 5 Vol. 2 Que saldrá a la venta el 4 de Octubre en el País del Sol Naciente Y para finalizar este video Ya está disponible la lista completa oficial de cartas del producto Dragones de Leyenda Número 3 Recuerda que los enlaces están en la descripción del video Salud Hay más contenido disponible para ti No te vayas sin darle un vistazo a estas secciones Noticias, curiosidades, estrategias y mucho, mucho más Recuerda que toda la información presentada en estos segmentos la puedes encontrar en la descripción del video No olvides seguirme en Facebook para poder ver las mejores publicaciones de Yu-Gi-Oh! Dando clic en el botón me gusta y desplegando la pestaña para seleccionar la opción recibir notificaciones Te informo que los enlaces pueden contener uno o más acortadores Por lo que tienes que esperar 5 segundos para poder saltar la publicidad Dando clic en el botón superior derecho Esto ha sido todo por ahora Recuerda calificar el video Y si te gustó el contenido suscríbete a este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!